El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que como primer mandatario siempre habrá de expresar y conducirse con firmeza para defender la dignidad de los mexicanos. Estados Unidos anunció el bloqueo y congelamiento de bienes de 17 funcionarios del gobierno ruso y de siete miembros de la élite empresarial, incluyendo al yerno del presidente Vladimir Putin y a 13 compañías y un banco, en respuesta a la agresión y desestabilización del Kremlin. El canciller Luis Videgaray Caso aseguró que hasta el momento no hay una respuesta del gobierno de Estados Unidos tras el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto sobre el tema de la presencia de la Guardia Nacional en la frontera. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio lanzará en los próximos días dos misiones espaciales, una para el descubrimiento de exoplanetas y otra para el estudio del interior de Marte. El cineasta e ilustrador japonés Isao Takahata, cofundador de los estudios Ghibli, al lado de Hayao Miyazaki y responsable del filme La tumba de las luciérnagas, falleció a los 82 años en un hospital de Tokio víctima de cáncer de pulmón. La Federación Internacional de Fútbol, la asociación, presentó el diseño de los boletos para los partidos de la Copa del Mundo Rusia 2018, que dará inicio el 14 de junio con el encuentro entre el país anfitrión Rusia y Arabia Saudita. El director de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Volpi, expresó su satisfacción por la elección de Ricardo Rivero como nuevo rector de la Universidad de Salamanca, porque dijo, es un hombre cercano a México quien plantea una relación aún más estrecha entre ambas instituciones.